... Pasamos a otro tema en la jornada de mañana, a partir de las 11.30 se estará realizando la audiencia de revisión de la prisión que pesa sobre Sebastián Cárdenas, implicado al parecer en el homicidio de Lucas Díaz, ocurrido el 26 de octubre del 2015 en el bar Los Troncos. Mañana se vence el plazo de la prisión preventiva, con lo cual tengo entendido que ya Fiscalía presenta la carpeta de acusación, bueno, ya queda menos para el juicio, digamos. Así que, bueno, siempre con la esperanza de que todo salga bien, como vine hasta ahora, de que esta lucha, que estamos todas las familias, amigos, compañeros de trabajo de mi hermano, logremos el objetivo que esta persona que le arrebató la vida de mi hermano, pague con su condena, como debe ser. Mañana también van a realizar una manifestación, nuevamente, como suelen hacer en la oficina judicial. Exactamente, sí. Nosotros nos reunimos siempre una hora antes, toda la familia, invitamos a todos los que nos quieran acompañar a nuestro pedido de justicia por mi hermano, que nosotros tenemos audiencia a 11 y media de la mañana. Calculo que 10 de la mañana ya vamos a estar todos concentrándonos al pedido de justicia, siempre pacíficamente, siempre aclarando lo mismo, haciendo el reclamo de que de una vez por todas esta persona llegue su condena y pague como tiene que ser detrás de las rejas. Además, siempre están acompañados, ¿no?, de familiares, también de personas que han sido víctimas de Sebastián Cárdenas y a quienes no les han podido probar, digamos, el hecho. Exactamente, esta persona ya tiene antecedentes desde hace muchísimo tiempo, años, y no se ha podido comprobar nada. Espero que con lo de mi hermano podamos lograr hacer justicia y que esas familias que están en esa situación tengan un poco de alivio en su corazón, ¿no?, de que puedan sentir que su familiar querido descansa en paz. Además, existe la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, ¿no? Se había hablado en su momento, pero no, el imputado no aceptó, así que iremos a juicio, seguiremos con la lucha y no vamos a bajar los brazos hasta lograr que esta persona pague por el daño que nos causó, ¿no?